Bueno, nos encontramos aquí en un sitio muy bonito en Marbella, muy emblemático, que es una zona muy conocida donde están los juzgados, que ya hemos venido en varias ocasiones y nos encanta su gastronomía, y es la arrocería La Barrica. Así que aquí estamos súper a gusto, con amigos, con grandes profesionales, no solamente de la cocina, que es un arte, por supuesto, pero también Carlos, que es su propietario, junto con su esposa Carmele, que llevan esta cocina divinamente, y bueno, con esos toques granadinos, como hoy, que hemos comido unos fideitos aquí, con pescaditos, buenísimo. Y como estamos aquí todos, es arte, también hoy Carlos nos va a presentar a su amigo, que está de vacaciones, y por supuesto, como muy amigos que son desde niños, desde la infancia, invitado en su casa. ¡Qué honor, qué lujo, Carlos, de invitado que tienes hoy en tu casa, ¿no? La verdad que sí, tener aquí a mi amigo Pepe, bueno, esto para mí es un lujo, y yo creo que se tiene que enterar también Marbella, que está aquí uno de los grandes, de la guitarra flamenca y de la vida, porque humanitariamente es muy grande. Os conocéis desde pequeño, ¿no, Carlos? Sí, yo lo conozco a Pepe desde que yo era un crío, por su familia, por su trayectoria nuestra en Granada, y lo que pasa es que ellos musicalmente, pues tuvieron que irse a esa tierra tan buena que es Madrid, que es la oportunidad que le da al músico y al artista, entonces pues con todo su dolor y toda su pena se tienen que ir y perdemos el contacto de vivencias, pero bueno, yo también tengo otra vida, es otra, pero con tal que podemos nos reunimos y nos faltaba en estar estos días aquí conmigo. Bueno, Pepe hay mucho, Pepe Avichuela muy poquito, y lo tenemos aquí. Sí, qué tal, Pepe Avichuela, el hombre ha presentado Carlos, y estamos muy contentos de poder hablar contigo. Bueno, estoy aquí feliz, estoy de vacaciones aquí una semanita voy a estar, con el amigo Carlos Sola y Carmele, que son unas excelentes personas, tomemos una gran amistad en Pamplona, y ya me enteré que iban a poner aquí un negocio, y digo, Carlos, yo tengo que ir para allá, pero bueno, directo, has visto la cazuela que nos hemos comido. Bueno, además tú conoces la gastronomía de Granada, y has visto bueno. Yo le he dicho a mi amigo Carlos, digo, Carlos, esto suena a Granada, esto no es de... ¿Sabe a Granada? Esto suena a Granada. Y bueno, estoy de vacaciones y estoy feliz aquí con mi mujer, y estoy en la barrica, todos los días estoy en la barrica, comiendo, desayunando, que tenemos a un cocinero especial, que es Carlos Sola, y bueno, hasta aquí unos días... ¿Oro artista? ¿Oro artista también? Claro, la cocina es un arte como el toreo, como el flamenco, es otro arte, la cocina bien hecha es otro arte. Pebeto, hacía mucho que no venías a Marbella, porque tú tienes recuerdos de hace muchos años, cuando, bueno, pues habéis notado mucho cambio, me decía tu esposa, que es encantadora, tenemos que darle también un saludo a tu encantadora esposa, porque Amparo es un cielo de mujer, y me hablaba, dice, ¿cómo ha cambiado Marbella? Sí. Realmente también... Bueno, estuvimos en los años 70, estuvimos trabajando aquí en La Pagoda, que era un tablado que tenía Jarrito, y bueno, por ahí han pasado Mario Maya, El Huito, Carmen Mora, y todas las noches pues venía por ahí Antonio Ruiz, el bailarín, Lola Flores, las niñas, el pescaíla, y había un ambiente en aquella época maravilloso, todos los días nos acostábamos a las 6, a las 7 de la mañana, Lola era un torbellino, pobre que está en gloria. Tú no querías Marbella, quería muchísimo Marbella. Sí, Marbella era, en aquella época era Marbella, Marbella, ahora ya ha cambiado mucho, que también está bien que cambie, para bien, ya está aquí toda la gente de los petróleos, la gente de la gloria bendita, y ya hay mucha pasta por aquí. Ahora Marbella Luzuri. Ahora he venido a Marbella, y lo primero que he pisado, ha sido el restaurante La Barrica de mi amigo Carlos, y de aquí ya no me sacan nadie, hasta que no me vaya, a comer, a cenar, y a desayunar, La Barrica, viva La Barrica, y vivan los jefes de La Barrica. Hola, y esta tierra andaluza, aquí estamos en Andalucía, y realmente, esos sabores, esa gente, especiales, es que en Andalucía, aunque tú estás ya he ido a Madrid, vivas en Madrid, yo vivo en Madrid muchos años, pero yo Andalucía no lo cambio por nada del mundo, Andalucía está muy grande. Mi Granada, y cualquier parte de Andalucía, Sevilla también, que a mí me voy a ir de ahí, también muy bonito, y siempre estamos en Andalucía, que por el que tenemos en el corazón. Y qué bonito que hayáis guardado, esa amistad entre vosotros, ¿no Carlos? Porque estamos como familia. Qué bonito, ¿no? Como familia. Yo te voy a decir una cosa, las familias de Carlos, y las familias mías, que se conocían en los años, yo qué sé, en los años, cuando estabas tú chiquitillo, un amigo de mi padre, la Bichuela, éramos amigos de mi padre, y mi madre, y cliente, de que tenía yo en un mercado, en el San Agustín, íbamos todo el mundo allí a comprar. Y son los, son gente con corazón, con cariño, y amigos de los amigos. Qué bonito, o sea que hasta ha seguido, toda su trayectoria profesional, en lo que él musicalmente hablando, con la guitarra, porque tenemos que decir, es un gran guitarrista de los mejores, y has tocado con los mejores, y tienes discos tuyos, más colaboraciones, con muchos más, muchos más personajes. Ahí llevo ya medio siglo, con la guitarra a la mano, andando por el mundo de la música, y todavía sigo aquí, a mi edad, sigo aquí, caminando, con todos los grandes, y la pasión mía, es la guitarra, y el escenario. Vamos a recordar, esos discos, Como en qué años salieron, cuatro discos, que yo creo que son muy conocidos, Bueno, el primer disco que grabé, fue a Mandeli, que fue en el año 82, después grabé a Bicholán Rama, con toda la familia Ketama, mi hijo, José, mi Antonio, Juan, Pepe Luis, Luis, luego hice otro trabajo, con una orquesta hindú, que se llama, Bollywood Stream, la orquesta de Bollywood Stream, y el último disco, lo he grabado, con un inglés, que se llama, Day Holland, que bueno, yo, aunque soy flamenco, pero también me gusta, tirarme, hacer otras cosas, he tocado con un contrabajo, uno de los mejores del mundo, Day Holland, una orquesta, que hicimos en la India, y la verdad, que estoy contento, de esos trabajos que he hecho, estoy contento, aparte de todo eso, pues grabar con Morente, grabar con Valderrama, con Marchena, y ahí aprendió mucho, Pepe Luis, él aprendió mucho, de todos los viejos, pero la vida es un aprendizaje, estamos siempre aprendiendo, todos de todo, cada momento, y bueno, como ves ahora, el tema que has mencionado, la India, mencionado tus trabajos, esta fusión, porque ahora, no se está muy de moda, fusionarse, como ve el, bueno, yo más que fusión, lo que hago es, un flamenco mío, y se adapta a la gente, a mi forma de tocar, se adapta a mi forma, porque los músicos, del extranjero, son fanáticos, al flamenco, entonces, que venga un hombre a ti, como Deijola, que quiere grabar contigo, un disco, pues una maravilla, que es un personaje, en el mundo entero, Deijola, y vamos a hacer un trabajo, pues venga, vamos a meterlo en el estudio, sin pretensiones ninguna, lo más sencillo posible, y ha salido un trabajo, que ha funcionado en el mundo, bueno, y tiene muchos proyectos, que nos estabas comentando, durante esta agradable comida, que hemos tenido de amigos, que ha sido muy simpática, nos hemos reído, hemos hecho comentarios, hemos estado súper a gusto, y la cazuela que me dice, o la cazuela que llevaba, este pescaído fresco, a lo lograr a Carlos, pero que yo va a esa cazuela, porque yo todavía la estoy saboreando, eh, Carlos, perdona Pepe, estaba comentando, pues tus temas ya para un futuro, y tienes proyectos, muy pesantes, próximamente me voy, toco en Mojaca, el día 5 y 6, y después voy a Pamplona, que me dan un homenaje, donde van, grandes figuras del flamenco, abro yo el ciclo de flamenco, y cierra Estrella Porente, donde va a pasar por ahí, Antonio Canales, Carrasco, Marina Heredia, mi hijo Josemi, Juan, mi sobrino, Farruquito, acá hay un elenco ahí, y yo voy a abrir el ciclo, y Estrella cierra el ciclo. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, siempre es una cosa que te dejo de preguntar, Pepe, y es cómo se transmite a los hijos, lo que tú amas, lo que tú quieres, esa profesión, que te ha llevado, bueno, pues a un mundo muy bonito, que es el arte, y ya se ha reconocido mundialmente, ¿cómo se le transmite eso a un hijo, para que siga estas raíces, para que siga estas tradiciones, de la familia, de tu padre, hermano, en la casa de Hichuela, siempre había fiestas, muy bonitas, de cante, de baile, de toque, y ahí hemos aprendido, todos los jóvenes, mi padre traía gente, de Granada, gente vieja, vente a mi cueva, que vamos, que yo he nacido en una cueva, vente a mi cueva, que vamos a tener una fecha por allí, y siempre, en mi casa, ha sonado la guitarra, cante y baile, y los niños, pues ahí, eso es como un caramelo, si le dan un caramelo, escúchale esto, y están dormidos, se despiertan, ya se empalman, ya se mueven, esa es la transmisión, hay que llevarlo a la sangre, exactamente, exactamente, esto es como se transmite, por la sangre, y este arte, no hay manera de aprender en una escuela, hay que llevarlo a la sangre, la sangre lo llevan, después hay que trabajar, y estudiar, y hacer las cosas bien hechas, son muchas horas de trabajo, me imagino, que esa guitarra, como suena, cuando la hemos escuchado, ya está, hoy día en internet, se puede ver los trabajos, se puede ver, si ha visto algo ahí, claro, por supuesto que sí, se puede ver, y vemos que son muchas, muchas, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo también, mucho esfuerzo, pero la pasión mía, es el que te comentaba antes, tuvimos un escenario, verlo lleno, y que la gente, disfrute de mi guitarra, hoy no tenemos aquí, una guitarra para escucharla, pero vamos, dentro de un poquito día, te vamos a escuchar, te vamos a volver a entrevistar, y vamos ahora, porque yo sé que estás de vacaciones, tampoco te vamos a bombar, de aquí, de preguntas, porque tampoco es el día, ahora viene mi amigo Carlos, que es el patriarca, ahora mismo de Marbella, poquito a poco, la cosa va a salir, bien Carlos, pero la barrica, le digo a toda la gente, de Andalucía, que tiene que venir por aquí, a escuchar, esta que son los fideos, y esos gaspachos, y esta comida flamenca, gitana. Oye, que digo yo, saldrá un día, no sé cuándo, no sé cómo, ni dónde, habrá un día aquí, alguna comidita maridaje, con flamenquito, aquí, de Pepa Vizuela, ¿qué tal Carlos? Hombre, yo, yo, en una de las, sí, sí, yo le pasa que una de las cosas, que, que tengo, aparte de darle un homenaje, a esta familia, que, que estoy dentro, de ellos, o, o mejor dicho, me siento de ellos, el, el, el maridazco, una vizuela, eso tiene que ser, un espectáculo, un espectáculo, porque, tanto, la, la vieja generación, como la nueva, vienen, vienen que da miedo, y, y la nueva, ya, pues, no te puedo decir nada, no, es, lo que nos avala es, o semi, o semi, a vizuela, es que tama, pues, eso ya, estamos hablando de, de palabras mayores, no, y como él, viene, un séquito, detrás, fuerte. Pues suena bien esto, maridando con la vizuela, que te parece el título, ¿cuál? Maridando con la vizuela, claro, está bonito, está bonito, está bonito, claro, con la gastronomía y el arte, el arte que tiene, o sea, la vizuela, y el gastronómico, de nuestro amigo Carlos, son las que eres, de verdad, el mejor, y tu esposa también, tenés una esposa, divina, tenés una esposa, que además, os apoya mucho, porque la tuya está aquí, la tuya, la antes, hemos hablado un ratillo con ella, cómo te apoya esta mujer, y también, ella creo que baila muy bien, y se da mucho el arte, ha bailado desde pequeña, y ha sido una gran artista, pues a ver aquí el artista, en estos días, antes de que se nos vaya aquí, el artista, echaremos un ratito, con Carlos y con vosotros, echaremos un ratito, antes de que me vaya, seguro, Pepe, Bichuela, esto ha sido un placer, poderte entrevistar, estos minutos, que sabemos que esta vacaciones, venimos vestidos en forma, ya habéis visto, que venimos en plan playita, en plan playita, y esta de veraneo, pero haremos otra, en plan ya, en acción, ¿no? Ok, ok, en acción, gracias Carlos, por tu invitación hoy, gracias a vosotros, gracias a tu gran amigo, José Bichuela, gracias. Hombre, yo esto es un placer, tener, este maestro de la música, es un placer, yo creo que, para mí, particularmente, para mi familia, y yo creo, pues bueno, que, algo, alguna pincela ahí, ya nos va a dejar, para que el público de Marbella, que se lo merece, que escuche, a don, a don José, yo creo que van a disfrutar, yo creo que sí, muchas gracias, gracias, venga, gracias, un saludo para toda Andalucía, gracias,